Hola, ¿cómo estás? Llegamos a este punto con una buena base de conocimiento sobre la esterilización y sus procesos, pero hoy abordaremos un asunto de gran importancia, el precio. Depender del precio de un producto es factible en ciertas condiciones, pero ¿qué ocurre cuando damos por sentado que un producto cumple de forma correcta con todas las garantías solo por el precio? Cuando la salud del paciente está en riesgo, no podemos dar nada por sentado, el precio no es lo único. Un precio muy bajo o muy alto debería hacer dudar al comprador porque la mejor elección siempre es un producto que ofrezca calidad y seguridad a un precio contenido. ¿Te preguntas por qué Bolsa Plast es una buena opción si buscas la mejor relación calidad-precio? Quédate, no faltan razones. En Bolsa Plast todos nuestros productos son adecuados para uso en entorno hospitalario, en procesos de fabricación y en esterilización industrial. Nuestros embalajes cumplen con las normativas y directivas en vigor. Nuestras instalaciones son modernas y adaptadas a la fabricación en un entorno controlado. Nuestros proveedores son mayoritariamente europeos y de proximidad, lo que garantiza el suministro y el servicio. Todos nuestros proveedores son homologados si están registrados en nuestro sistema de calidad. Nuestros embalajes para productos médicos han sido desarrollados bajo requerimientos específicos de resistencia a la rotura, de pelabilidad y de etiquetado. De este modo, aseguramos que el cliente recibirá el producto con una calidad óptima que permita la apertura aséptica. Si aún con toda esta información no estás convencido de que Bolsa Plast es tu mejor elección, te invitamos a que nos busques en redes sociales y a que preguntes a otros clientes sobre la calidad de nuestros servicios y productos. No quiero despedir este vídeo sin ampliarte un poquito más la información sobre nuestra empresa. Bolsa Plast nació en 1962 como empresa especializada en la fabricación de bolsas. En 2005 se crea la división Bolsa Plast Medical y se inicia el desarrollo del producto sanitario. Nuestra empresa está ubicada en Sabadell, en el área de la ciudad de Barcelona. Actualmente exportamos a más de 50 países de todo el mundo. Nuestros productos se rigen por las normativas vigentes y cuentan con declaración de conformidad CE en base al nuevo reglamento de producto sanitario. Nuestros pedidos están listos en plazos de tiempo cortos, no exigimos cantidades mínimas para realizarlos y contamos con un gran stock de producto disponible. En todo lo que implique salud es mejor evitar riesgos innecesarios. El empleo de productos de baja calidad puede arruinar todo el proceso de esterilización y si esto llega a suceder en un quirófano puede incluso llegar a anular la cirugía. Sé exigente con tu compra, busca, compara y escoge la mejor opción. Con Bolsa Plast ahorrar es pedidos pequeños, entregas rápidas y calidad diferenciada. Después de todo lo visto, tú decides. Ha sido un placer acompañarte en este camino y esperamos que toda la información te haya sido útil para decidirte a apostar por la calidad y el ahorro. En definitiva, por Bolsa Plast.